¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! ¡Alexa, prende la luz TV! Ya amaneció, son las seis y media. Vamos a bañarnos para irnos a trabajar. Mientras hay el agua caliente, vamos a ver qué onda. Voy a poner agua a calentar. No puedo venir ni los ojos, pero ahí vamos. Vamos a dejar todo listo. Ahorita que sale lo prendemos. Alexa, apaga la luz del cuarto de sala. Alexa, apaga la luz del cuarto de sala. Cuarto TV. Bueno, listo. Ya terminé de bañarme. Vamos a ponerle... Ahí está. Alexa, prende la luz patio trasero. Alexa, prende la luz patio trasero. Va. Alexa, prende la luz patio trasero. No quiere. A ver. Alexa, prende la luz porch. Alexa, prende la luz porche. Ah, es decir trasera. Apaga... Alexa, apaga la luz estudio. Alexa, apaga la luz estudio. Ah, me tengo que acordar las comandos. ¿Verdad? Ah, me está haciendo frío. Vamos a dejar un piloto. Ahí está. Alexa, apaga la luz porche. Alexa, apaga la luz porche. Mira. Alexa, apaga la luz porche. Mira. Ven. Al rato arreglamos esa bronca. ¿Verdad? Estaba saliendo toda la... A ver. Ahí está. Vamos a poner el cafecito antes de irnos. Vamos a ir a Tijuana. Vamos a ir a descargar. Ese es el problema de que tengo, de que tengo que estar viajando a Tijuana cuando se quede que viene allá. Lo bueno es que yo pago la mitad de precio. Me cobran 79 pesos por la tarjeta de ancianos. Si no, me estuvieran cobrando 154 pesos. ¿Cómo la ven, amigos? Ah, caray. Vamos a ver. Vamos a ver. Salimos de aquí a las 7 y media. Tenemos buen tiempo. Ya me bañé. Ya acomodé mi cama. A ver si... A ver si me... me hace caso. A ver. Alexa, apaga luz Porsche. Ahí está. Lo apago. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Alexa, apaga luz cuarto estudio. No quiero hacerme caso de grata. Falta ponerme los zapatos. Y aquí ya está todo listo. Acá estoy. Y... Vamos a ver ahora sí. Las llaves. Alexa, prende luz patio delantero. Alexa, prende luz patio delantero. Ahí está. Bueno, amigos, ahorita que le hablo el taxi seguimos haciendo el video, ¿no? Bueno, pues ya llegó el taxi. Nos vamos, amigos. Vamos. Muy buenos días, amigo. Buenos días. A la central que venera Omnibus, por favor. ¿Es la segunda vez que vino usted? Sí. Ah, ya, mire qué suerte. Mejor déjenme su número. Sí, verdad, pues ya. Y ya el de Marco. ¿Qué tal de chamba? Pues, empezó tranquilo hoy en día. A ver, ahorita cómo se puede. ¿Tiene frío? No, como prendo el... Ah, ok. Ya. No, sí está haciendo frío, ¿verdad? Pero sí está, pero sí está en la rique. Sí, ¿cómo no? ¿Va a ver el taxi, señora? Sí. Pásale. Gracias. Hemos llegado, señores. Listo. Vamos a ver cuál de los dos es de nuestro camión. Vamos a ver qué onda, ¿verdad? Ah. Por fin, llegó algo tarde, pero ahí vamos. ¿Qué hice yo? En este merengue nos vamos en avión. Buenos días, señora. Calientito está acá adentro, ¿verdad? Con su permiso. Pásale. Que lo burrito la azaza, el agua, lo burrito, lo burrito, pásale aquí la voz. Que lo burrito la azaza, el agua, lo burrito, lo burrito. Vámonos. 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 No. Vámonos. 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 Gracias Mejón Buen día Bueno pues ya hemos llegado Ahí salí rankeando Hemos llegado Chihuahua señores Ahora vamos a esperar al Didi Al que venga por nosotros Acá afuera Aquí estamos en Chihuahua Bueno Estamos pendientes cuando llegue el Didi Bueno pues ahí viene mi conductor No se tardó más que tres minutos Y vamos a ver que onda Esto es lo que hago cuando salgo de Delicias Venir Llegar a la central camionera Ir por el camión Jordi Buenos días Vámonos recio No lo llevo prisa carnalito Pero ahí vamos ¿Ya vas prisa? ¿Eh? ¿No ya vas prisa? ¿Para dónde querías ir? No no Dijiste que vamos Así es el literal Fuga, pata y chocho Y vamos hasta el 28 Carnal Yo pensé que te ibas prisa Algo pero Para que te infraccionen Te va a salir más caro hijo Lo que es nomás Bueno Ahí te metes adentro Donde está el camión blanco ¿Ves donde está ese yardo de camiones? Sí Ahí mero El que yo traigo es aquel blanco Con la caja enganchada Sí Hemos llegado amigos Ya está viejito ¿Aquí más? Sí papá Gracias Cuídate Dios te bendiga Échenle los kilos Bueno Hemos llegado El Pato pedorro Lavadito Como debe de ser ¿Eh? Chingüengüenchón ¿Qué andabas tú? Vamos a ¿Qué onda perra? ¿Cómo andamos? ¿Viste? Salúdame pues Salúdame Ay qué hermosa Hola tú Sí Sí ¿Qué onda viejón? Vamos a ver qué onda Ahí no hay nada para ti Vamos a Que me den la llave ¿Qué onda viejo? Mira lo que le traje para las luces De la caja Y le compré Y le compré los cromos Que le voy a poner ahí Sí ¿Eh? ¿Cómo la ves? Ahí está No chingón viejo Pues este es el compa Plus que me lo lava Te veo rato Para que yo no Ya está viejo Cuídese Vamos a ver Lavadito Ahí está Descargando voy a tratar de terminar de pintar ahí Y pintar el faldón Al cabo que ahí tienen pistola y todo Y ya Hay que lavarle ahí Eh No le lavo bien Pero bueno Ahí está Bueno